UGT exige no más pensiones de pobreza. La mitad de las pensiones que se pagan en España están por debajo del umbral de la pobreza. De los 9.473.482 pensiones que se abonaron en 2016, el 50% no llegaron a los 677,6 euros mensuales, el límite que marca la exclusión social para 2016. Según los datos del Ministerio de Empleo recogido por la Red Española de lucha contra la pobreza y la exclusión social en su último informe. Las peor paradas son las pensiones de orfandad, ya que el 86% de ellas no supera el umbral de la pobreza. Entre los 2.300.000 pensiones de viuda edad, el 69% son pensiones de pobreza y entre las pensiones de jubilación, el 40% no supera el umbral de la pobreza. Para UGT es necesario y urgente que se derogue la reforma de pensiones del PP de 2013, que es la responsable del crecimiento de la pobreza entre los pensionistas y que hará que la pensión que se percibe pase del 79% del último salario en 2013 al 48,6% del último salario en 2060. Es decir, de 790 euros de pensión en 2013 pasaremos a 486 euros en 2060 para un mismo salario de 1.000 euros, según un estudio de la Unión Europea en el que participaron funcionarios de todos los países. Para UGT es necesario apoyar las movilizaciones que tendrán lugar entre el 30 de septiembre y el 9 de octubre, la marcha por las pensiones dignas que recorrerán toda nuestra geografía. Apoya las marchas. ¡Gracias!